Y el jefe sonal de Foncodes en La Libertad, Eber Flores, es buscado por la policía, sus familiares y amigos. Desde hace una semana, el funcional estaba de vacaciones y viajó a la ciudad de Cajamarca para asistir a los carnavales. Fue visto por última vez la noche del 24 de febrero, cuando subía a una mototaxi con dirección a su vivienda. Desde esa fecha, Eber Flores González, jefe sonal de Foncodes en La Libertad, es buscado por sus familiares. Los policías con familiares, amigos de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi primo, están saliendo por las calles, por afuera de Cajamarca, para ver si de repente lo pueden encontrar. Él había asistido al corso de carros alegóricos del carnaval de Cajamarca. Luego se reunió con un grupo de amigos para tomar unas cervezas. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cajamarca, Cristian Araujo, señaló que la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de la región está a cargo de la investigación. Una de las tareas a las que se han abocado es a identificar el vehículo automotor, la mototaxi, en la cual fue visto por última vez. Para esto se ha requerido la participación de instancias tecnológicas de la Policía Nacional en Lima, que justamente cuentan con equipos que pueden ayudar a identificar la placa de ese vehículo, que hasta el momento no ha podido establecerse. El jefe del Frente Policial de Cajamarca, general Freddy Trujillo Cornejo, informó que tras registrar la desaparición del funcionario, se formaron equipos de agentes policiales para su búsqueda. Recibieron la denuncia, sacaron el boletín de alerta y en compañía de la familia también hicieron el recorrido, el último recorrido donde se tenía conocimiento de estar la persona. No tenemos hasta el momento mayor información respecto a su paradero, se han formado piquetes de búsqueda a nivel de toda la región para tratar de dar con su paradero. También desmintió la información de que Flores González habría sido secuestrado por ciudadanos extranjeros. Estaba con algunos amigos y abordó un mototaxi, no sabemos en realidad si ha sido un reconductor nacional extranjero. Esa información no se puede corroborar. ¿Se decía también que le habrían vaciado las cuentas bancarias? De la información que tenemos con los familiares, eso no es cierto tampoco. El funcionario solicitó vacaciones el sábado 22 de febrero. Tenía planeado regresar a trabajar el miércoles 4 de marzo.